Está con nuestra invitada. ¿Está? ¡A ver! ¡Está! ¡Buenos! ¡Mira quién traigo! ¡Mira quién traigo! ¡Apróntense los niños! ¡Apróntense los mayores! ¡Estoy con Nancy Bugich! ¿Lo dije bien? Excelente. ¿Lo dije bien? Excelente. Es difícil el apellido, ¿eh? Porque es un apellido croata. ¡Ay, croata! Ya me sonaba croata. ¿Cómo andás, Nancy? Estoy re bien, contenta. Porque estrenamos ahora ya. Sí, ya están. Ya están por entre... En el circular están este año, ¿no? Sí, en el circular. ¡Qué lindo! Felice porque es un lugar donde hemos estado mucho en los primeros tiempos de nuestro trabajo. Sí. Y porque el propio teatro, redondeando, nos permite hacer cosas muy buenas. Muy buenas. ¿Y cómo me hiciste caso en la combinación de la ropa? Estamos perfectos. Te llamé y te dije, ¿qué color, qué color me pongo? El rojo y negro. Ahí está. Así que 20 años ya de cantacuentos. Casi, casi. 18. ¿18 años? 18. Sí, 18. Canta. La mayoría de la... ¡Qué belleza! Y cómo eso hizo los niños. La verdad que todos los niños cantan canciones de los cantacuentos. Eso debe ser maravilloso, ¿no? La verdad que sí. Porque en realidad como la historia viene de más allá y de más allá, de más atrás, los niños de la otra etapa son los papás de hoy. Y también cantan tus canciones. Y también cantan. Entonces llevan a los niños y también estamos los abuelos. Y sigue la historia. Infinita como el círculo. Si habrás hecho cantar gente, ¿eh? ¿Será? Te van a contratar de jefatura, ¿eh? ¡Era broma! Esa no me gustaría mucho. No, no, a mí tampoco. 20 años, ¿eh? Sí. 20 años. Si la habrás hecho, Nancy. Porque el teatro da guita, ¿eh? El teatro da guita, Nancy. Los niños. ¿Le vendés pancho a los niños? No. No, no. No me gusta que consuman nada. ¿Nada? Que hagan ruido, que tomen nada. Silencio, escuchar y jugar. ¿Qué? Pero participan en la... Participar, sí. Pero viste que ahora hay mucha esta cosa ruidosa. Sí. De que como un poco, tomo... No, no, no. Sí, y que le dan pancho a la cueca. No, no, no. De todo. Nada, nada. ¿No le dan nada? Compartir, compartir la emoción. La música. La música, jugar. Claro. Entenderse. Eso es lo lindo. Mirándose y jugándose. Eso es lo lindo. ¿Y cómo te siguen motivando a hacer canciones para niños? ¿Siempre estás pensando en los niños? Siempre, todo el tiempo. Porque ya tenés los hijos grandes. Tengo los hijos grandes y están los nietos, pero también están los alumnos y bueno, la vida que sigue, como esto que te digo, circulando. Claro. Que permite que uno siga pensando. ¿Y cómo se enganchan los niños ahora que están tanto con la tecnología y con los celulares y con todos esos juegos más que les ocupan todo el tiempo así? ¿Los podés enganchar desde la pantallita? Bueno, ahí está. La propuesta nuestra, en ese sentido, como más minimalista siempre lo fue. Porque partimos de la base de que una tela puede ser una capa, puede ser una alfombra voladora, una alfombra mágica, una ramita puede ser una varita. Entonces, con lo elemental y lo sencillo de lo cotidiano, crear y hacer cosas. Entonces, hoy el mundo está demasiado abrumado por lo técnico. Sí. Que por un lado es muy bueno y por otro lado desconecta. Sí. Creo yo que desconecta en vez de conectar. Y te abstrae de lo demás. Es claro. Entonces, este pequeño rato, que será una hora más o menos, es un rato dedicado a compartir, a mirarse, a escuchar, a aprender a hacer silencio. Porque en el silencio también habitan las palabras. También habitan las palabras. Qué lindo. Y sabés que yo, yo también tengo grupo de, yo en vacaciones también hago. ¿En serio? Temporada, sí. ¿En serio no salía? Sí, sí. Te digo porque de repente podemos unirnos el próximo, el próximo julio. Bueno. Y hacemos juntos, viste. Yo tengo canciones, digo. Sí. Yo salgo disfrazado de rana. Bueno. Con un disfraz que me hizo mi señora. Pero, ¿sabés qué? Viste lo que te dije recién. Sí. Un trapo, está. Yo soy yo y me pongo una corona y soy la reina. No, no. No tan... Tan producido. No, claro. Ah, no, yo sí. Esta es alguna cosa sencilla. No, yo tengo un traje de rana que incluso es con las luces del arbolito de Navidad. Le puse como decoración. Bueno. Y prenden y apagan. Claro, no puedo mover mucho en el escenario porque estoy enchufado. Claro. ¿Sabés qué? No sé si será la estética, claro, que nosotros manejamos. Pero los temas yo creo que tienen que ver. Sí, sí. Yo tengo, para niños tengo. A ver. El chipote está de fiesta. Preséntame a tu maestra. Bueno. A la botona de mi yo era Chimpunfuera. Ah, bueno, pero... Este, la casa disparanzada que es para el Palacio Legislativo. Ojo que sí. Mirá que eso puede ser plaza. Eso puede estar. Hay que tener cuidado. ¿Vos sabés que me encantaría ir cantando una acá? Porque van niños, viste, que nos van mirando, que van para la escuela y le vamos cantando una. ¿Vos sabés cantar una conmigo? Porque hay que cantar en la cocina, en el baño. En todos lados. En la avenida, ¿no? En todos lados. A ver, puede ser, puede ser. A mí me gusta la de los monos, ¿sabés? Ah, bueno. Esta cumbia llegó de lejos. Esta cumbia llegó en avión. Esta cumbia la bailan todos los monitos de la región cumbita. Esta cumbia llegó de lejos. Esta cumbia llegó en tranvía. Y desde que llegó esta cumbia, la bailan de noche y de día, compadre, de noche y de día. La mona, mona, Ramona y el mono, mono, Ramón. Están bailando esta cumbia desde que ha salido el sol. La mona, mona, Manuela y el mono, mono, Manuel. Debajo de una palmera, bailan comiendo pastel. ¡Eh, eh, eh! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! La emoción de los niños. Parame acá el taxi, que estoy emocionado con los niños. ¡Ay, cómo estás! Me conmueve, ¿sabés, Nancy? Por eso, dame 2.500 pesos, Nancy. ¡No, no, no! No, yo pensé que con tanta charla el viaje era más barato. Sí, es que lo que pasa... Porque no siempre uno charla tanto con el taxi. Eran 2.900. Eran 2.900. ¿Eso? 2.900. Y la canción, porque yo en una vez metí una frase. Sí. Esta cumbia salió en tranvía, dije yo. Sí, precioso. Cantá divino. Son 300 pesos más. ¡No! ¡Ah, no! ¡Qué ladrón! No, no, me parece... Me siento un poco incómoda, aunque el viaje fue placentero. ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué divina! Está, entonces dejame unas entradas y está bien. Bueno, está, está. Bueno, ahí está. Dos por una, podría ser. Dale, dale, dejame 19, porque mi hija no mana, los sobrinos... No, 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 pero el teatro es singular. Primero, que no es tan grande. Y segundo, que hay que pagar para ir al teatro. Sí, pero... Uno no paga para comprar zapatos. Sí, es cierto, es cierto. ¿Verdad? El derecho de autor es importante. Sí, me la encajó toda. Bueno, te dejo acá. Chao. Muchas gracias y fuerte el aplauso para Nancy. Chao. Qué barco. Bravo. Bueno, muy bien.